Dios quiere nuestros cuerpos sanos. Recuerda que Dios creó e hizo nuestros cuerpos. Él formó nuestros órganos, Él formó nuestros tejidos, Él formó nuestros huesos. Por lo tanto, si Él formó y creó nuestro cuerpo, Él también desea, quiere que nuestros cuerpos estén sanos. No es su voluntad que nuestros cuerpos estén enfermos, es su voluntad que nuestros cuerpos estén sanos. No dejes de escuchar y de escuchar estas Escrituras. Créelas y decláralas, decláralas abiertamente, decláralas con seguridad, porque esta palabra es vida para ti. 1 Corintios 3.16 ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Romanos 8.2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Primera de Juan 4.4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Romanos 8.11 Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Filipenses 2.13 Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Santiago 4.7 Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Segunda de Timoteo 1.7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hebreos 2.14-15 Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Romano 6.14 Porque el pecado no se enseñorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.